La trombeta final Los muertos resucitarán incorruptibles y nos seremos transformados Por eso cantamos La muerte a Dios llena de la victoria Aleluya, Aleluya Oh, aquí, donde estás La victoria Aleluya, Aleluya Oh, aquí, donde estás En la gloria Aleluya, Aleluya O aguillán da morte O pecado Y a forza do pecado E a ley Mas nos vencemos En Cristo resucitados En Cristo resucitados Por eso cantamos La muerte a Dios En Cristo resucitados En la gloria Aleluya, Aleluya Oh, aquí, donde estás La victoria Aleluya, Aleluya ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!